Venimos como un movimiento que se ha nombrado Magisterio Mexiquense contra la Revolta Educativa. Y bueno, antes de pasar a contextualizar esta conferencia, me voy a permitir presentar a los compañeros que estamos aquí en la mesa. Está el compañero Pablo Gutiérrez Jacinto, de Catepec. Está el compañero profesor Ismael Contreras Plata, de Atizapal. El compañero Francisco Quintana Galindo, profesor de Chicoloapa. El profesor aquí a la izquierda, Marco Antonio Polo Jómez, también de Chihuahua Cal. Y su servidor, César Hernández Nelly, también profesor del municipio de Chicoloapa. Les comentaba hace un momento que el movimiento magisterial en el Estado de México se está desarrollando. Hemos pasado de ser una agrupación de maestros agrupados en organizaciones sociales alrededor del mes de enero, febrero, en el Podep. A conformar, junto con los maestros de la sección 17 y la sección 36 del CENTE, a formar en julio pasado la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense. Actualmente, y a partir de septiembre, en el Estado de México empieza a surgir un descontento mayor en el Magisterio Mexiquense y profesores agrupados en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, que se observa, empiezan a involucrarse en esta lucha contra la reforma educativa en el Estado de México. Es así como surge, y sobre todo en las calles, en las movilizaciones, surge este nuevo movimiento magisterial en el Estado de México, que viene encabezando la lucha por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, por la defensa de la educación pública en el país y en el Estado de México, surge en las calles este nuevo movimiento. Queremos dejar bien claro que este movimiento está enmarcado en la lucha por la defensa de la educación pública, en la lucha magisterial nacional encabezada por la CENTE. El día de hoy vamos a dar a conocer los resolutivos de la segunda asamblea estatal del Magisterio Mexiquense, celebrada el día sábado en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. También vamos a dar a conocer, a partir de esta asamblea, los acuerdos que se tomaron, sobre todo acuerdos que implican diferentes movilizaciones en diferentes fechas y bajo diferentes contextos. Pero también hacer la denuncia pública de lo que está sucediendo en el Estado de México, que es sobre todo la actitud represiva por parte del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, a través incluso de los aparatos de procuración e impartición de justicia. Actitud represiva que ha tenido el Estado de México, el Gobierno del Estado de México, a través de la historia, pero que ahora, con el crecimiento del descontento en la base del Magisterial, pues se intensifica y toma otros rombos. Entonces, le vamos a dar la palabra al compañero Francisco Quintana. Él va a hacer la lectura del boletín de prensa que hoy traemos, donde se da cuenta, en términos generales, de lo que yo mencionaba hace un momento, y, posteriormente, algunos de los demás compañeros explicarán algunos puntos de este boletín de prensa. Pues le damos la palabra al compañero Francisco Quintana. Bueno, pues le damos la lectura al boletín de prensa. México, Distrito Federal, 29 de octubre de 2013. Boletín de prensa a los periodistas y medios de comunicación. Este 26 de octubre, el Magisterio Mexiquense nos reunimos para capturar la Segunda Asamblea Estatal del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, esta vez en el local del ESMED. Nuevamente, coincidimos maestros de las secciones 17 y 36 federales del SEMCEN y de la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense. En cumplimiento de los acuerdos de la Primera Asamblea Estatal, dimos cuenta de las diferentes actividades que en cada uno de los municipios, regiones y delegaciones sindicales realizamos. Se informó que a la fecha están conformadas tres asambleas regionales, en el oriente del estado, con sede en Ciudad de San Hualcóyotl, la del poniente, con sede en Ecatepec y la del Valle de Toluca. También que ha habido una campaña intensa de información a profesores, padres de familia y a la población en general sobre las afectaciones que implican las reformas que el gobierno de Peña Nieto impulsa contra el pueblo de México. Debemos destacar que tanto en la Segunda Asamblea como de manera cotidiana se está denunciando un clima represivo por parte de las autoridades y dirigentes sindicales hacia los profesores que se oponen a la reforma educativa con llamados de atención bloqueo de información y hasta sanciones administrativas. Resulta más grave aún la puesta en marcha de acciones que ya pareciera son la aplicación de las leyes secundarias. Mediante oficios firmados por los supervisores, se obliga a los profesores de educación básica interinos a asistir a un curso sabatino durante todo el ciclo escolar, bajo la amenaza que de no hacerlo no se les recontratará el máximo ciclo escolar. Otra situación similar ocurre con los nombramientos de nuevas plazas que sólo se están emitiendo con vigencia de tres meses o hasta cinco para evitar que haya generación de derechos laborales, mientras que el CEMCEM no hace ni el intento de defensa de los profesores y acepta mansamente la política impuesta por las autoridades educativas. En el recuento de la entrega de amparos contra las leyes secundarias, se anunció que fueron entregados a las diferentes regiones 6.840, algunos con la CEMCEM y con otros grupos de abogados. Entre los acuerdos de parte de la Segunda Asamblea, punto número uno, reiteramos nuestra permanencia en el plantón con la CEMCEM. Punto número dos, retomar las actividades del Sexto Encuentro Magisterial Popular, celebrado el 26 de octubre. Punto número tres, realizar marcha-meeting el 30 de octubre, en la ciudad de Toluca, a las nueve horas, partiendo de la maquinita ubicada en el boulevard Isidro Pavela, número mil uno, hacia el sitio donde se realizará el Congreso Estatal del Sexto Encuentro. Cuatro, realizar una demostración estatal de repudio a la reforma educativa el 9 de noviembre, por la mañana y por la tarde, la tercera asamblea estatal del Magisterio Mexiquense. Cinco, realizar el lanzamiento de plumas de pérez en casetas de autopistas del Estado el 16 de noviembre. Seis, realizar encuentros regionales con padres de familia el 23 de noviembre, para concluir en un encuentro estatal el 30 de noviembre. Por negociarnos contra la reforma educativa y por la relación a las reformas a los artículos tercero y setenta y tres constitucionales. Punto número dos, por la defensa de la educación pública. Tres, contra la represión y criminalización hacia los nuestros en el país, exigiendo a las autoridades estatales y federales a que cese la persecución político-judicial contra los profesores, por la exigencia al gobierno del Estado de México del desistimiento de la acción penal contra los profesores Virginia Lugo Becerra, Óscar Hernández Nery, Adriana Gaitán Ruiz, Mónica Martínez Calvo, Eric Ramos Olivares, Pedro Hernández Escobar, y se pronuncia así mismo contra el charismo sindical. Atentamente, Comisión de Prensa del Magisterio Fijiquense en contra de la reforma educativa. Vamos a darle la palabra al compañero Ismael para que nos explique un tanto la incorporación que hace el Magisterio ocupado en el CEMCEP, que nos explique más o menos en qué va a consistir este congreso que va a celebrar el CEMCEP el próximo 30 de octubre, al cual se está anunciando que hacia el local de este lugar se va a hacer la movilización del miércoles. Entonces, le damos la palabra al compañero Ismael Contreras Plata para que nos haga una breve reseña de esto. Buenos días, compañeros. Primero quisiera explicar las características del CEMCEP, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Es el sindicato más grande de maestros en la República después del CEMCEP. Somos 90.000 maestros agrupados en este sindicato. Año con año se celebra el Consejo Sindical Estatal. En estos días, el día 30, se va a realizar este consejo en la ciudad de Toluca, más concretamente en Santa Cruz hasta Santa Tongo, donde va toda lo que podríamos llamar la dirigencia sindical, todos los delegados de las diversas zonas y de las diversas regiones del Estado de México. Ahí se le unen miles de maestros en este consejo. Y el día de mañana hemos decidido marchar para que se manifieste la inconformidad de los maestros del Estado de México, que ha sido una inconformidad creciente. Cabe señalar que el secretario general Héctor Ulises Castro Gonzaga no ha hecho ninguna acción, no ha hecho nada en contra de la reforma educativa, no se ha pronunciado en contra de la reforma educativa, más bien ha acatado las decisiones de los cambios que vienen en la reforma educativa. Y lo único que se ha completado a hacer son acciones de simulación. Ha realizado dos foros regionales, en cada local es señalar que en el Estado de México hay 13 regiones y ha habido foros en cada una de estas regiones por dos ocasiones. En dos ocasiones ha habido estos foros. El primer foro fue para análisis de la reforma educativa y el segundo foro fue análisis de las leyes secundarias de la reforma educativa. Pero estos foros han sido foros de simulación, en donde más bien se pretende que los maestros acaten las indicaciones y los planteamientos que vienen en la reforma y en las leyes secundarias. Cabe señalar que los maestros en algunas regiones prácticamente se insurreccionaron. En la región de Iztapanuca, por ejemplo, superaron a los coordinadores de estos foros y los coordinadores tuvieron que abandonar las mesas de trabajo porque no tenían argumentos con los cuales defender su postura ante los maestros de base que estábamos impugnando las decisiones de la reforma educativa y sus leyes secundarias. En Antizapan, de Zaragoza, la misma situación, hubo las ponencias que se presentaron, fue en su mayoría un rechazo total a la reforma educativa y sus leyes secundarias y los representantes sindicales no tuvieron ningún argumento ni mencionaron nada en lo cual se sustentaron para defender estas posiciones con las que ellos están de acuerdo. Así es que en el Estado de México hay una inconformidad de miles y miles de maestros que no estamos de acuerdo con la reforma educativa. Ya en el 12 de septiembre hubo una marcha en la Sveto Ruta donde se calcula que fueron más de 10 mil maestros. La jornada da un recuento de que fueron 11 mil maestros los que asistieron a esta movilización. Nosotros creemos que tuvimos entre 14 y 15 mil maestros a esta manifestación. De tal manera que si nosotros vamos al Estado de México, en cualquier región en la que nos encontremos, va a haber inconformidad magisterial. Esta inconformidad, sin embargo, es contenida por los líderes sindicales, por los representantes sindicales de las regiones que no permiten que se manifieste y se exprese esta inconformidad. Debido a ello, mañana vamos a marchar, que mañana que se hace el Congreso, vamos a marchar de la maquinita al Congreso que es en Santa Cruz, a Santa Cruz, a Santa Cruz, a Tombo, en donde, entre otras cosas, vamos a expresar los siguientes aspectos. Primero, un rechazo a la reforma educativa y a sus leyes secundarias. Siguiente aspecto, manifestar nuestra inconformidad contra Héctor Luíces Castro Gonzaga, debido a que él no hizo absolutamente nada en las modificaciones a la ley de Micevil, que se hizo hace un año, y que nos vino a afectar a la mayoría de los maestros, o a todos los maestros del Estado, y él acató fielmente esta reforma educativa. Por otro lado, también nos vamos a manifestar en contra de la antidemocracia sindical, puesto que en el Estado de México, en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, hay una cláusula que impide que los maestros que no sean normalistas podamos participar en los cuadros delegacionales, de tal manera que los maestros que no somos normalistas no podemos ser representantes de ninguna de las secciones delegacionales. Y en este sentido, somos miles de maestros que estamos en estas condiciones y consideramos que somos maestros de segunda categoría, puesto que sí aportamos nuestras cuotas, sí participamos en la vida sindical, sin embargo, no tenemos posibilidades de votar y ser votados, como lo establece la Constitución, y en ese sentido es totalmente antidemocrático y anticonstitucional los estatutos que nos rigen actualmente. Por otro lado, también vamos a manifestar de manera contundente nuestra inconformidad por el manejo de los recursos del sindicato que se hacen a discreción y que hasta la fecha, año con año, solicitamos una auditoría externa y no hay una auditoría adentro. Y además, manifestamos también nuestra inconformidad a que el sindicato de maestros en el Servicio del Estado de México sea un sindicato que esté haciendo un trabajo al partido en el gobierno, en este caso al partido del PRI, en donde cientos de maestros son movidos, están dentro de las filas del partido para hacer trabajo de tipo político y muchas veces abandonan sus aulas para ir a hacer actividades políticas a favor del PRI. En ese sentido, estamos nosotros planteando la destitución de Héctor Ulises Castro Gonzaga y que se haga un congreso extraordinario para cambiar, por un lado, nuestros estatutos y para enumerar un nuevo representante que realmente defienda los intereses de la base de magistería. Muchas gracias. Bueno, esto nos da claridad o da claridad de la necesidad de la movilización del TRIPTA. Queremos mencionar que a nivel nacional la CENTE está convocando a una movilización nacional y bueno, está inscrita esta movilización estatal en este contexto. Para comentar las otras actividades que se acordaron en la Segunda Asamblea Estatal del Magisterio Mexiquense, vamos a darle la palabra al compañero Pablo Gutiérrez Casinto que nos va a explicar algunas de las otras actividades que se acordaron en esta asamblea. Bueno, buenas tardes. En estas actividades que se han llevado los maestros, nosotros como padres de familia, como comunidad, como parte de la población del Estado de México, estamos conjuntando esfuerzos para participar con los maestros porque sabemos que los maestros son objetos de difamación de parte de los medios, la televisión, la radio, para desorientar a la población y así hacer cómplice al gobierno, algunos ciudadanos que dicen que los maestros son flocos flocos y que no han estado trabajando como debe de ser. Si es por eso que los padres de familia estamos dispuestos de organizarnos y estar con los maestros conjuntamente en esta lucha. Porque sabemos que las reformas que llevan actualmente el gobierno aprobado por los diputados y senadores, creo que ellos no representan al pueblo, representan sus propios intereses. Y es por eso que estamos nosotros en contra de esta ley. Y con estos trabajos que se han venido realizando, estamos convocando a todos los padres de familia, a la población, para el encuentro regional para el día 23 de noviembre. Y creo que es un paso muy importante que da el magisterio con la población conjuntamente unidos y darle preferencia a este sistema de educación que los maestros están tratando de convertir en una educación para toda la población. Sabemos que la modificación a las leyes es para privatizar a las escuelas. Los padres de familia vamos a pagar a todos los que... Si no hay dinero, si estamos trabajando, no podemos ir a hacer aseos, ir a hacer trabajo en la escuela, pues tenemos que pagar. Esa es la privatización de la educación. Y para el día 30 de noviembre es el encuentro estatal de padres de familia para estar ya convocando a los padres de familia y hacer el trabajo conjunto con los maestros. Estamos dispuestos nosotros como padres a conjuntar esfuerzos para apoyar a los maestros hasta donde los maestros estén dispuestos de luchar por la educación laica y rápida. Es todo. Bueno, también tenemos que dar más detalle de la política represiva que se viene dando en el Estado de México. Reitero, no es una situación que solamente se dé con los maestros. Conocemos casos en diferentes municipios del Estado en donde sobre todo con la población campesina cuando se quieren imponer los llamados megaproyectos se dan actitudes represivas por parte del Estado. y bueno, esta actitud también se está reflejando para el sector magisterial del Estado de México. Es el caso que va a explicar el compañero Marco Antonio Polo Gómez para dándonos una contextualización de esta situación. Gracias, buenas tardes. Pues la represión en el Estado de México se da en diversos niveles, se da de distintas maneras también. Como se menciona en el boletín de prensa, están llegando llamados de atención, notas de demérito a profesores, directivos. Esta represión se da, como decíamos, desde las supervisiones escolares, las subdirecciones de educación media superior, educación básica, las subsecretarías, la misma Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México e incluso a través de la Secretaría General de Gobierno. Esto, como vemos, pues es un problema político. Ya no es únicamente que esté involucrada la Secretaría de Educación. Sabemos, pues, de antemano que esto es político. Nosotros nos hemos venido manejando desde hace ya muchos años en las organizaciones sociales. Hemos tenido, pues, desencuentros con las autoridades del Gobierno del Estado de México. Y ahora, incluso, pues, nos plantean que va a haber negociación con las organizaciones sociales si y solo si dejamos de manifestarnos. Es decir, lo que están planteando es una división. ¿Pretenden que nosotros nos desincorporemos del movimiento nacional en el cual ya estamos inscritos? Esto no lo vamos a hacer. Nos están planteando a los profesores de las organizaciones que, si no nos movemos, nos van a cumplir las demandas que venimos planteando desde hace ya incluso años. Cuando se hacían estos planteamientos, la respuesta era prácticamente la misma. No hay presupuesto. Se va a revisar. Ahora están planteando, ¿saben qué? Venga. Es una situación, pues, que no podemos nosotros hacer de tanto gorro al Gobierno. Entrarle en los términos que ellos nos están planteando, sobre todo porque, como también se mencionaba, en el Estado de México tácitamente se están implementando ya los planteamientos de las leyes secundarias. Es decir, los nombramientos que salieron este ciclo para los profesores interinos de nuevo ingreso ya no fueron anualizados. Anteriormente los nombramientos venían con fecha 16 de agosto, por ejemplo, 2013, al 15 de agosto de 2014. Ahora están saliendo por tres hasta cinco meses. Con esta duración los compañeros no pueden generar derechos laborales. Entonces, nosotros nos manifestamos en contra de esta situación. Creemos que el Gobierno del Estado de México siempre se ha mantenido fiel a los planteamientos, no solamente del Pris, sino incluso del Partido Emporé. Hizo lo mismo cuando se encontraba en la presidencia del PAN. Entonces, nosotros, como profesores, vamos a continuar dando la lucha. Como producto de esto, ahora se reviven viejas situaciones. Se vuelve a dar la persecución contra algunos compañeros, como se mencionaba anteriormente, por su participación política y social, como es a los compañeros Virginia Zubo Becerra, Oscar Hernández Neri, Adriana Gaita Ruiz, Mónica Martínez Galgo, Erick Ramos Olivares, Pedro Hernández Escobar, todos ellos principalmente profesores que participan en alguna organización social. El caso de profesor Oscar Hernández Neri, por ejemplo, es de llamar la atención que hay una persecución política, policíaca en su contra y también contra los profesores de la escuela que él dirige, que es la preparatoria oficial número 55. Al profesor se le acusa de un homicidio, del cual no hay absolutamente ninguna prueba contundente. Esto es un asunto eminentemente político. Aún así, pues se pretende criminalizar la protesta social justo en el momento en el que los profesores del Estado de México nos hemos acuerpado, hemos tenido una participación más decisiva en las movilizaciones que, como también se mencionaba, está encabezando la SEMP. Y, bueno, no podemos nosotros permanecer callados. Se tiene que denunciar esta situación también. Y, por último, un aspecto que agrava la situación que vive la educación en el Estado de México es la llamada ley banal o de la educación ilícita. Esta ley plantea que aquellas personas o grupos que, sin reconocimiento del Estado, brinden educación de cualquier tipo a la población, tendrán como sanción de 5 a 10 años de prisión. Y podría ser incluso el doble si quienes están brindando la educación son servidores públicos, es decir, ya se encuentran laborando como maestros en alguna otra institución. ¿Por qué se creen las escuelas en el Estado de México de esta manera? Pues ante la falta de espacios educativos, ante la necesidad que existe en muchas comunidades, es que se tienen que crear las escuelas. Muchas de las escuelas que ahora existen en el Estado de México han nacido así. Han nacido a través de la gestión, a través de la lucha, de profesores, de vecinos, de padres, de familia, de los mismos estudiantes. Ahora se pretende eliminar esto e incluso encarcelar a quienes, hay que decirlo también, están haciendo el trabajo que no hace el gobierno del Estado. Es decir, están creando escuelas en lugares en los que el gobierno del Estado no se ha preocupado por crearlas. Estas escuelas han venido funcionando desde hace más de 20 años. Y ahora la interrogante que se planteó en algunos, vamos a seguir, pues sí. La respuesta es sí, vamos a seguir creando escuelas. Vamos a continuar nosotros en la lucha. Creemos que la educación tiene que ser el motor que impulse no solamente al Estado de México, sino a todo el país, entonces nosotros como profesores del Estado de México vamos a continuar dando la lucha contra la ley banal, contra la reforma educativa y contra la represión que existe en el Estado de México hacia los profesores y en general hacia los luchadores sociales. Muchas gracias. Pues es el contexto de que se vive en el Estado de México. Reitero, en el Estado de México hay un movimiento magisterial creciente. Yo hacía una remembranza general al principio. Desde los primeros meses de este año se empezó a desarrollar la lucha contra la reforma educativa. Actualmente estamos en una etapa nueva en donde nuevos actores se están incorporando a la defensa de la educación pública, a la demanda de la abrogación de las reformas al artículo 3.73 de la Constitución y a la lucha no solamente política, sino también jurídica. Y se mencionaba en el boletín de prensa, también en el Estado de México, por lo menos las cuentas que sacamos en la segunda asamblea estatal del magisterio, tenemos más de 6.800 amparos que se metieron en conjunto con los abogados de la CENTE o bien con otros abogados de otras expresiones. Entonces, la lucha magisterial en el Estado de México sigue creciendo, va a seguir adelante y seguramente tendremos que echar para atrás la reforma educativa de sus leyes secundarias. Y bueno, aprovechar este espacio para emplazar nuevamente al gobierno federal, al gobierno estatal, a un diálogo abierto, a un diálogo franco, no de huidos sordos como ha sucedido hasta ahora, para solucionar el conflicto magisterial en el Estado de México y en el país. Muchas gracias. Bueno, si hay algunas preguntas, vamos a responderlas. Sí, yo quisiera saber si pueden explicarnos cuál es el argumento para esta ley banal, o sea, cuál es el argumento para penalizar a quienes, a los maestros que se caen a la casa por fuera de la estructura real, y más o menos cuántas escuelas de este tipo, pues como describen, habrá en el Estado de México cuantos alumnos para darles una ley. Aquí el argumento final que arruyeron los diputados del PRI, del Banal, en el Estado de México, era evitar que hubiera más fraudes en la educación, sobre todo dicen ellos que iba destinado para que no se hicieran escuelas privadas de las llamadas patito y que defraudaran a la población. Sin embargo, nosotros vemos con claridad que esta ley, la llamada ley banal, modificaciones al Código Penal del Estado de México, pues tiene dedicatoria específica contra las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque son las organizaciones sociales con las comunidades las que han estado gestionando diferentes espacios educativos para subsanar las necesidades de las comunidades, sobre todo más marginadas. En el caso de las escuelas que están en esta situación, tendremos que diferenciar dos aspectos. Uno, las escuelas que ya están consolidadas y reconocidas como tal. Es decir, escuelas que en años anteriores se gestionaron y se aprobó que el Gobierno del Estado les diera las claves del centro de trabajo. Es decir, estas ya son oficiales. Y las otras que, digamos, en el último ciclo escolar, en el último año, empezaron a desarrollarse y que en la actualidad todavía no tienen claves del centro de trabajo o reconocimiento como tal, como institución. De esas, por lo menos de la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense, hacíamos la cuenta de que eran alrededor de 30 escuelas y hacíamos el cálculo de que eran alrededor de 3.500 estudiantes que están en una situación de riesgo. ¿De qué nivel? De nivel desde preescolar hasta universidad. Lo que pasa es que en el Estado de México, la Secretaría de Educación Pública maneja todos los niveles. Pero entonces, ellos, los profesores que le imparten clases a estos 3.500 estudiantes estarían en riesgo o también los extensos, ¿no? Fundamentalmente los profesores y los padres de familia. ¿Cuántos profesores? Entonces, nosotros calculamos que son unos 200 profesores que están en riesgo de que se les aplique esta nueva ley. Y, por cierto, es una penalización que se sigue de oficio. No se necesita una querella para que se pueda aplicar. Ahora, ¿esto a pesar de que pueden tener un título por la serie? ¿O no? Me entrego en esa parte de la penalización de las escuelas, por eso lo digo. ¿Los profesores van a ser penalizados a pesar de que tienen ese título o pueden obtener un título por la serie? Sí. La ley establece que son 5 años para cualquier maestro o cualquier persona que ponga a una escuela o empiece a dar clases. A pesar de que tenga el título. Mientras no sea reconocido, mientras no lo mande el gobierno del Estado, por ejemplo, la Secretaría. Por ejemplo, yo, si ahorita quiero juntar a unos alumnos y empiezo a dar clases, tengo la penalización de 5 años, y si es director que quiera construir una escuela sin reconocimiento, son 7 años, en el Estado de México el Código Penal establece que 7 años ya no alcanza fianza. Entonces, en ese sentido. Lo que estamos viendo, estamos ante la presencia de una actitud por parte del Estado de penalizar de manera legal al maestro que se preocupe por la educación y que cumpla las funciones que el Estado no está cumpliendo. Porque estas escuelas y estos grupos que surgen, surgen debido a que el Estado no cumple con su función y entonces los padres de familia ven que no tienen escuelas, sus hijos, que la escuela está muy lejos, que tienen que hacer un gasto de transporte muy grande, que por cierto es otro aspecto. El transporte es muy caro en el Estado de México. Entonces, estos padres de familia se reúnen, algunos maestros apoyan la situación y se ponen en una escuela en un lugar determinado y después se hacen trámites para que haya reconocimiento. Ahora esto va a estar plenado, ya está plenado por parte del Código Penal, que ya se decisló hace unos cuantos meses y se quedó en esas condiciones. Hace cosa de una semana más o menos, C.P. Gillian, una organización que tiene potencia a nivel mundial, hablaba también de forma a esta reforma y ellos pedían la derogación de esa norma. ¿Ustedes como profesores, como magisterio de disidentes, también pedirían la derogación de esa norma? De hecho, ya habíamos informado en alguna ocasión que diferentes agrupaciones de maestros, sobre todo los que están en el supuesto de este delito, porque son maestros que están dando clases y que todavía no tienen la escuela, las clases del centro de trabajo, es decir, no están autorizadas por el gobierno. Están incurriendo ya en el delito. Varios grupos de maestros interpusimos amparos ante la justicia federal, están en proceso, los amparos son interdados. Nosotros conocemos por lo menos tres amparos de diferentes organizaciones, de diferentes organizaciones. Estos tres amparos podrían, no sé, voy a parar de nuevo en la palabra, podrían amparar a la cantidad de profesores de los que hablábamos, de los mil profesores. Sí, miren, los cálculos que nosotros hacemos, por ejemplo, de los maestros que están en el supuesto, este supuesto, son de la Coordinadora Magisteria Popular Mexiquense, de la cual somos parte, específicamente yo, porque, por ejemplo, los compañeros son de los maestros disidentes del CEMSEM. De la Coordinadora, efectivamente, somos alrededor de 200 maestros de esta sola agrupación de organizaciones, pero hay muchas más organizaciones en el Estado de México que están en una situación equivalente. Incluso organizaciones apegadas al Estado, a dependientes del PRI e incluso integrantes del PRI, como es Antorcha, Antorcha Campesina. Ellos también están en una situación similar. Sin embargo, ellos son intocables en el Estado de México. Entonces, pero las organizaciones sociales que existen en el Estado de México, sabemos, son alrededor de 60. En la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense estamos 15 organizaciones solamente. Obviamente, hay organizaciones muy pequeñas con otras organizaciones más representativas, pero seguramente todas esas 60 organizaciones de las que se habla en el Estado de México están en una, por lo menos tienen una escuela que está en estas condiciones. Pero entonces, la pregunta es difícil, es, ¿estos tres amparos abarcarían a los 200 profesores que podrían ser respetados, no? O nada más a tres amparos de tres personas en particular? No, no, no. Son amparos colectivos. Son amparos colectivos que ampararían más o menos a estas 200 personas. Pero por el carácter de los propios amparos tendrían que tener un efecto hacia toda la población, hacia todos los maestros. Porque se está, por lo menos en el que nosotros interpusimos, se está discutiendo la constitucionalidad de esta ley y aclaro específicamente en qué sentido. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos aclara que el único que puede legislar en relación a la educación en el país es el Congreso de la Unión. Entonces, un Congreso local está incurriendo en una inconstitucionalidad a legislar una materia general. Claro, y aparte, de acuerdo también a lo que decía la organización, se decía que era penalizar doble vez, no? Era aplicar, era, no sé, había un delito que era por usurpación de disfunciones o algo así. Entonces, se hagan un nuevo delito penal para castigar lo mismo, pues, se castigaba doble vez el mismo delito, de hecho, hay dos vertientes en la reforma del Código Penal. Se puede castigar la usurpación de disfunciones cuando es funcionario público o cuando se dice que es maestro sin reconocimiento de la escuela, aunque tenga el título de maestro, y la otra es por fraude, fraude equipada. Situación, por lo que seguramente menciona este organismo, situación por la que se está penalizando doble, porque ya está estipulado en otro artículo o en otro artículo del Código Penal del Estado de México. ¿Y nada más, por último, para mí, que nos pediría la derogación de esa norma o simplemente para ir a los resultados de esa norma? No, efectivamente, estamos exigiendo, en términos políticos, estamos exigiendo que esta ley se derogue y jurídicamente lo estamos combatiendo también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera aclarar la calle y precisar la cuestión de la disidencia. Nosotros no somos disidentes del CEMSEM. Nosotros somos maestros que estamos en contra de nuestro secretario general y queremos democratizar nuestro sindicato. Estamos haciendo un trabajo de proselitismo con todos los maestros para la democratización de nuestro sindicato. No nos queremos salir del sindicato ni nos vamos a salir. En dado caso, los que están incurriendo en violaciones estatutarias son ellos que a veces no nos permiten entrar a nuestras actividades, no nos permiten anticonstitucionalmente, no nos permiten distribuir nuestra propaganda. Por ejemplo, un día de mañana va a haber arcos de vigilancia y a cada maestro le van a revisar, le revisan que no llevemos propaganda que no sea oficial. Entonces, que también se está incurriendo ahí en un delito anticonstitucional puesto que no nos permiten informar y además no permiten que nos informemos. Entonces, en este sentido, pues la precisión no es que nos queramos salir del SEMSEM, que queramos estar fuera, sino que estamos en una lucha dentro y vamos a continuar hasta que democratizemos nuestro sindicato. En este mismo sentido, por ejemplo, en estos encuentros que se hicieron para el análisis de las redes secundarias el día 19 de octubre, en el realizado en Iztapaluca, se estaba impidiendo la entrada a los profesores. O sea, en el rato te decían, ¿vas a presentar ponencia? Tú le decías, pues no, permítanos. Incluso a mucha gente que llevaba sus ponencias preparadas se les estaba impidiendo el acceso. Nos tuvimos que organizar, algunos profesores estábamos ya dentro del edificio de la casa magisterial para solicitar en la mesa principal que no se continuaran los trabajos hasta que no entraran los compañeros. Fue así que pudieron entrar los compañeros. Una vez estando ahí, se nos impedía, en el caso del compañero César y a un servidor, que estuvieran compartiendo propaganda, se pretendió. Porque también los mismos profesores están ávidos de información. Ellos decían, no, den deschance, queremos la información, pero sí existe un clima de opresión por parte del sindicato para todos, pues no. Para todos los agremiados no quieren plantear nada de información y como se decía, ese evento prácticamente lo levantaron ellos mismos, los mismos organizadores al levantarse de la mesa y decir, esto no puede continuar. Ellos solamente decían, nosotros venimos a escucharlos, pero en ningún momento hicieron algún planteamiento, en ningún momento dejaron alguna postura y bueno, el sindicato, desde Ulises Castro Gonzaga hasta los representantes originales, pues están en la misma sintonía. entonces, bueno, entonces, lo que comenta el compañero. Bueno, pues agradecemos mucho la atención, si no hay ninguna otra pregunta, que sería todo por nuestra parte e invitarles a que puedan estar presentes en la movilización del día de mañana en la ciudad de Toluca. Vamos a concentrarnos a partir de las 8.30 en la maquinita, en la llamada maquinita que está en Boulevard Isidro Favela y vamos a partir a las 10, nos vamos a dirigir a donde está, va a sesionar el Consejo Estatal del CEMCEP y donde va a estar seguramente el gobernador Elviel Ávila Villegas, a los cuales, desde aquí les decimos que ojalá los puedan recibir y poder dialogar con ellos. Muchas gracias. Nada más que ahorita está llegando un mensaje que ya cambiaron la sede. Al parecer ya no va a ser en el auditorio, están cambiando a un centro de convenciones que está cercano al aeropuerto. ¿En lo que sí? Pues vamos a ver qué se hace, nosotros ya estamos allá, pues decidimos qué acción. Pues esto, perdón, si sucede esta situación del cambio de sede, estaríamos entonces hablando de que se repiten los esquemas de la señora Cluster que se tiene que esconder para realizar, que se tenía que esconder para iniciar sus congresos y nosotros vamos a estar muy atendientes y vamos a ir hasta donde esté. Si es ahí en el aeropuerto, en el centro de convenciones, nos vamos a tratar de ir. Es más, está bien ir al aeropuerto. Sí. Igual. Nada más. Gracias. 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 Gracias.